Bueno, pues de nada le sirvió lloriquear, de nada le sirvió renunciar a la presidencia de la Cámara de Diputados, Santiago Ucril, tal como lo anticipé desde hace varios días, adiós mundo cruel. Seguramente se irá de coordinador de la campaña de Xochitl Galvez y aquí vale la pena preguntarnos, ¿a qué está jugando la oposición? ¿Cuál es el juego de la oposición? Se están formando binomios, es decir, gente que va para el gobierno de la Ciudad de México y gente que va para la presidencia. Tal es el caso, y conste que lo estoy anticipando, de Marcelo Ebrard con Ricardo Monreal. Ya lo verán, ya lo verán, ya lo verán. Pero bueno, ese es otro tema. El tema es la oposición. ¿Cuál oposición? ¿De qué estamos hablando? El caso de Xochitl Galvez, bueno, pues sí, tuvo su gran momento de fama, pero poco a poco se ha ido desinflando. El que la está elevando es justamente López Obrador. Si no fuera por López Obrador, Xochitl Galvez prácticamente no existiría. ¿Cuál es el papel que está jugando López Obrador al estar hable y hable y hable y hable y hable de Xochitl Galvez? Curiosamente, nunca se menciona a Beatriz Paredes, la otra finalista. El caso de Beatriz Paredes es todavía más singular. Por ejemplo, ella no aparece en escena en nada. Nunca lo hemos visto en escena. En redes sociales, pues tiene apenas 15 mil seguidores en su cuenta de Twitter. Prácticamente no existe en las redes sociales. ¿Cómo es posible que Xochitl Galvez pues tenga 676 mil y Beatriz Paredes 15 mil? Hay una diferencia abismal entre las dos. Se nota a leguas que Beatriz Paredes pues no utiliza las redes. Tampoco es una persona de escándalos. Nunca la hemos visto en ningún evento y a pesar de eso es finalista. Representando al PRI, el partido donde ha estado prácticamente 50 años. 49 años y medio ha estado representando al PRI en todos los cargos habidos y por haber. Y no ha habido hasta el momento nada así como especial que diga uno, ¡Ay, ve nada más! ¡Qué importante! ¡Ah, ve nada más! ¡Qué labor! ¡Ah, ve nada más! ¡Qué hizo! Son dos senadoras que no han propuesto nada espectacular en los últimos años. Entonces, ¿cuál es el juego verdadero de todo este asunto? Bueno, a la larga se va a formar el binomio. Una va para la presidencia, la otra va para la Ciudad de México. ¿Quién con quién? Eso ya lo veremos. Pero, más allá de todo eso, más allá de los nombres o de los numeritos, no hay hasta el momento ninguna propuesta concreta de parte de la oposición. Ni en temas de violencia, ni en temas de carestía, ni en temas de desarrollo, ni en temas de nada. ¿A qué juega la oposición? Pues me temo que juega a perder. ¡Ay, little boy!